Hola, bienvenidos, yo soy Antonieta Sea y bueno, esto es Conoce la Esclerosis Múltiple. Este es un video muy especial para mí, es un video en el que quiero platicarles qué es lo que he estado haciendo los últimos meses. Ya les había dicho que tenía una sorpresa, que traía ahí entre manos un nuevo proyecto y bueno, es lo que quiero platicarles hoy. Este nuevo proyecto y lo que he estado haciendo fue la creación de una nueva fundación. Una fundación que va a ser completamente diferente a las demás, es una fundación para personas con esclerosis múltiple, por supuesto, pero no únicamente con esta enfermedad, más bien es para personas con enfermedades desmielinizantes. Como muchos saben, la esclerosis múltiple pues es la enfermedad desmielinizante más conocida, pero hay otras como la neuromielitis óptica y bueno, muchas más que ya después les iré platicando de ellas. Esta fundación se llama Caminemos, el nombre está a lo mejor un poquito largo y lo que significa todavía es más largo, tardé mucho tiempo en aprendérmelo, pero es el Centro de Atención Multidisciplinaria e Investigación de la Esclerosis Múltiple y Otras Enfermedades Desmielinizantes. Todo eso es lo que significa Caminemos, como les digo es un proyecto que empezamos a trabajar hace ya varios meses. Viene como con un nuevo giro de lo que son las fundaciones, no únicamente vamos a tener la parte social, que es un poquito en donde estoy yo más, pues más involucrada, sino que también está la parte médica. Queremos también que esta fundación de consultas para las personas que no tienen recursos poder hacer llegar a la mayor cantidad de pacientes, poderles hacer llegar los medicamentos que necesitan, porque yo siempre digo que pues yo estoy muy bien, gracias a Dios, hoy en 2022 me siento muy contenta de que mi enfermedad, si no se ha detenido porque sabemos que la esclerosis en mayor o en menor medida, pero seguirá avanzando todo el tiempo, pues sí estoy muchísimo, muchísimo mejor que hace unos años y esto se debe en parte gracias a los medicamentos, no únicamente los medicamentos, sí las medicinas son importantes, pero también es importante la rehabilitación y también es muy importante el tener un seguimiento médico, que tengas a un doctor que te esté viendo, que sepa cómo vas, que te pueda ir dando pues las cosas que tienes que ir haciendo y también pues el echarle ganas, que aunque suene tan horrible y tan trillado, pues también esta parte de tu querer salir adelante siempre será muy importante y pensando en todo eso que se necesita, en todo lo que un paciente necesita, pues es que hicimos esta fundación, como les digo que nació Caminemos, ya en otros videos les iré presentando a las otras personas que forman parte de este proyecto, pero bueno, ya quería decírselos, en verdad ya hace varias semanas que yo decía, es que ya lo quiero decir, ya lo quiero decir, pero son muchos trámites, hacer una fundación en México, por lo menos no sé cómo sea en otros países, pero en México es súper complicado, o sea, es como un trámite y otro trámite y llenar un papel y otro papel y cosas así, entonces seguimos en todo ese papeleo, por eso también es que la verdad de repente no he subido videos, yo sé que siempre era cada jueves un video cada jueves, pero de repente no me da el tiempo, se me complica todo y no he podido hacer tantas entrevistas, estoy tratando también de ya normalizarme en eso para seguir con todos los jueves teniendo una entrevista nueva, pero pues si ven que no lo hago es porque les digo, estoy metida en la fundación y también pues parte de por lo que ya lo quería yo decir, es porque una, aunque la fundación no tiene todavía un lugar físico, sí ya estamos haciendo varias cosas, acabamos de tener un taller, fue un taller para personas que están buscando trabajo, pacientes que viven con esclerosis múltiple o cualquier enfermedad desmielinizante, fue un taller muy bonito con otra fundación, lo hicimos con la fundación Entrale, todos creemos, encaminemos que solitos no vamos a llegar muy lejos, podemos hacer mucho pero siempre haremos más y estamos unidos con otras fundaciones, entonces estamos buscando mucho este tipo de convenios con otras fundaciones que también trabajen para facilitar o en pro de facilitar la vida a personas que viven con alguna enfermedad discapacitante, los participantes creo que quedaron muy contentos, nosotros también estamos ya organizando otro tipo de taller para emprendedores, para todas estas personas que a lo mejor tienen un negocio, cómo lo puedan hacer más grande y no se queden en el, ay es que tengo una discapacidad y nadie me da empleo y entonces por eso no hago nada, por eso vamos a hacer este otro taller, les digo apenas lo estamos organizando, pero pues lo que ahora quiero pedirles es que por favor sigan la página de Facebook de caminemos.mx, les voy a dejar aquí todas las ligas y todo para que nos sigan, porque tengo un problema con esa página, como yo la di de alta en Facebook desde hace ya varios meses, pero no estaba pública, era una página que estaba ahí y estaba oculta y no tenía movimiento, pues ahora Facebook no la reconoce por todos estos algoritmos y cosas raras que no entiendo muy bien de cómo trabajan, pues hacen como que dicen, ay esta página está ahí abandonada, nadie le tiene, o sea nadie la ve, nadie le pone me gusta, nadie nada y entonces Facebook la manda hasta abajo, entonces si buscan caminemos les van a aparecer un montón de páginas que no es esta, que es de nosotros, los incluyo a todos ustedes y por eso les voy a dejar aquí la liga para que si pueden la busquen, la sigan, le pongan like, le pongan todo, para que poco a poco Facebook la vaya reconociendo y vayamos apareciendo un poquito más arriba. También otra de las cosas que queremos hacer en la fundación, como ahorita no hay un lugar físico en donde estemos, hacer mucho cosas virtuales, poder tener este tipo de entrevistas como las que hago yo aquí en el canal, pero que ya no sea la entrevista que solo estoy yo con el doctor, con el especialista, sino que podamos participar todos, que sean como sesiones en vivo en las que si bien yo pueda ir preguntando, sean ustedes quienes también estén haciendo las preguntas en ese momento, contando siempre con especialistas, con los mejores médicos que nos puedan dar respuesta a las cosas que queremos saber. Entonces, esa es otra de las cosas que vamos a tener en la fundación. Y también estamos buscando tener la manera de que por medio de usar alguna plataforma de Zoom o algo así, podamos tener terapias de rehabilitación. Si bien no es lo mismo que ir a un centro de rehabilitación donde van a tener todos los aparatos y todas las cosas, sí que haya una persona, un rehabilitador, un fisioterapeuta que nos explique cómo con cosas sencillas que tengamos en la casa podemos hacer un tipo de rehabilitación física, pero también que haya esta parte de la rehabilitación cognitiva, qué tipo de ejercicios podemos hacer y estas cosas, que vaya siendo como una sesión, que ustedes sepan, está el día, me tengo que conectar a tal hora porque tengo ahí mi terapia de rehabilitación. Entonces, bueno, eso es un poquito por la parte que les digo, la parte social, que es más lo que estoy viendo yo. Ya les presentaré a los doctores, a los médicos que están involucrados, ellos nos platicarán qué se hará en esta parte de tratar de dar consultas, que siga siempre siendo como la base el conocimiento, el que sepamos que tenemos la información de personas que son especialistas y que no nos van a inventar cosas que pues igual y no son tan ciertas. Entonces, pues bueno, esto es lo que he estado haciendo. Esta era como mi gran sorpresa, mi gran motivación. Me siento muy, muy contenta. Y hay algo que dice que si te sientes bien es porque estás haciendo las cosas bien. Y yo me siento muy bien. Espero estarlo... No sé si lo estamos haciendo también. Creo que sí, me fijo mucho en lo que estoy haciendo. Me tardo mucho, por eso es que no me da tiempo. A lo mejor no es que haga tantas cosas, pero es que sí me tardo mucho haciendo lo que hago porque son cosas totalmente nuevas y diferentes para mí. Entonces, desde hacer cada papel, cada carta, lo reviso muchas veces, que quede bien, la hoja me embretada y que dónde ve el nombre. Son cosas que son pequeños detallitos, pero en verdad yo me tardo mucho, pero creo que lo estamos haciendo bien. Y pues a mí me daría muchísimo gusto ver que en unos años hay pacientes que puedan estar tan bien como estoy yo el día de hoy. Y esto se los digo porque yo sigo leyendo todos los comentarios que ponen en los grupos y de repente me acuerdo cuando veo un comentario y digo, es que eso me pasaba. Y el día de hoy ya no me pasa. Acabo de leer hace poquito que alguien decía, es normal que sienta una de mis piernas que me está quemando, que la sienta muy caliente. Y mi primer pensamiento fue, sí, es normal, cuando no es normal. O sea, realmente no tendría que ser normal. O sea, es frecuente o es común en la enfermedad que tengas alguna parte de tu cuerpo como con una temperatura diferente, ¿no? O que sientas que de verdad la pierna te está quemando y te está ardiendo como si te estuvieran quemando. Pero normal no es. Y hoy, el día de hoy, yo tengo muchísimo menos de esos síntomas. Hoy ya siento todo mi cuerpo. Hoy me puedo bañar sin estar pensando en qué momento me caigo. O ya no me mareo. No sé, estas cosas que les he platicado que me pasaban. Y el día de hoy son muchísimo menos frecuente que me pasen. Pero eso se ha logrado, como les digo, con tratamiento, con atención médica y con muchas ganas. Entonces, pues esperemos que sea así para muchos, muchos pacientes más. Pues las formas de comunicación van a ser igual. La verdad, de momento no creo que tengamos otro canal de YouTube, porque ya con este apenas sí puedo. Pero sí la página de Facebook, ahí caminemos. Nos gustó el nombre. Díganos ustedes qué opinan. ¿Les gusta el nombre? ¿No les gusta? ¿Se identifican? ¿Qué les gustaría que hiciéramos en la fundación? Estamos súper abiertos a recibir propuestas, a recibir toda la ayuda que sea necesaria. Y ya se las iré también pidiendo poco a poco, conforme les vaya presentando a las demás personas, que les digo que formamos la fundación. Les voy a dejar aquí también para que vean qué bonito está nuestro logotipo. Esta mariposita, que es un cerebro como las alas de un cerebro. Y bueno, pues búsquenos en las redes y ahí nos seguimos comunicando, viéndonos. Y por supuesto, también aquí en el canal, te conoce la esclerosis múltiple. Y ya, pues esa era mi gran noticia que quería compartirles. Muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Muchas gracias a los pacientes que participaron en el taller y que fueron los primeros en saberlo y que me echaron tantas porras. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y pues bueno, aquí seguimos. Hasta luego. Gracias.